Después ¿Cómo? ¿Llera la canta o qué? Caligo ¡No! ¡No, hombre! ¿Qué vas a hacer a Norte, hombre? ¡Ay, ya! ¡Ya, calma! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay, 3-0! ¡Está la mochila en rojo! ¡Ah! ¡Mira, el negro que hay! ¡No estoy cambiando! ¡Sí! ¡No, es que no tengo cambios! ¿Ya lo vi como pagué el gasto? ¡Ya lo vi! Te la estás sacando bien, ¿eh? ¡Estás grabando! ¡Ay, Dios! Quédame los cartillos. ¡Sí! 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 Pusebox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!